Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Cien Hache y espero que disfrutes este video. Como se pudieron dar cuenta en el título de aquí abajito, hoy les voy a enseñar varios outfits que armé de diferentes tiendas, marcas. Son tendencias que hay en esta temporada. Este video definitivamente va a ser diferente. No voy a presentar prenda por prenda porque son demasiadas prendas y voy a hacer que este video dure demasiado. Claro, les voy a poner como quiera las fotos, cuánto me costó, dónde lo compré, etcétera, etcétera. Como quiera, ya saben que los links se los voy a poner aquí abajito, se los voy a poner por outfits, por si a ustedes les gusta algo. Ya saben que ustedes lo pueden ir a buscar rápido y sin problema. Lo que sí es que este video va a ser diferente a los otros que he hecho de Shein porque, pues les digo, voy a mezclar como que marcas, tiendas y pues bueno, quiero enseñarles también o más bien así como que darles unos consejitos de cómo es que una prenda la puedes hacer un poquito como que más casual, más arregladita o incluso para tu cena de Navidad. Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video. Bueno, este es el primer outfit. Las dos prendas son de Shein. La verdad es que me gustó muchísimo. La falda está padrísima. Me encanta que es así, suelta. Y les voy a dar un tip de esta falda. Esta yo la pedí en talla S y siento que para mi estatura yo mido 1.65. Me quedó un poquito larga y no mostraba nada de pierna abajo. Y lo que hice fue nada más darle una vueltecita aquí. Después encima me puse un cinto. Este cinto la verdad, oigan, no sé ni dónde lo compré. Lo tengo ya desde hace muchísimo. Me puse un cinto aquí arriba. Y ahora sí, ya se me ve un poco más de pierna y como que ya se ve un poquito más lindo. La blusa la verdad es que me gustó muchísimo. Déjenme me acerco para mostrárselas. Esta parte de aquí es de algodón, pero está como que canaladita. Y esto es de tela de camisa tipo popelina. Y las mangas así bombachas me encantaron. Creo que es una tendencia que viene mucho ahorita en esta temporada. Y honestamente este look me encantó para así como que para una reunioncita en casa con la familia. Y bueno, también les quería enseñar, lo combiné con este tipo de botín. Que es de tacón grueso y redondeadito en la punta. Y creo que se ve súper bonito. No sé, como que se ve como que, ¿cuál es el estilo? Se ve como que muy flowy, muy campirano, muy a gusto. Entonces, pues sí, este look honestamente me encantó. Oigan, vean por favor este look. ¿A poco no se ve súper padre? Este vestido que traigo acá abajo es el básico de Zara. Déjenme se los enseño. Es un vestido sencillo de tubo de cuello alto, sin mangas. Y la verdad es que por sí solo está padrísimo. Obviamente, como hace frío, quise complementar el look. Y dije, ¿sabes qué? Tengo una camisa de cuadros y me la voy a amarrar. Es más, muy seguramente si buscan en el closet del marido, del novio, del hermano, del papá. Muy probablemente ellos tienen una camisa de estas de cuadros. Y mira, te la robas con tu vestidito así de tubo. Nada más te haces un nudito aquí. Y ya, o sea, la verdad es que le das otro look súper diferente. Y ahora sí ya lo haces más como que adecuado para el invierno. Esta camisa de cuadros es de H&M. Ahí les voy a dejar el link, ya saben. Y por favor, búsquense una camisa de cuadros rojos o de los cuadros del color que quieran. Porque está estampado. Lo van a ver en blusas, en pijamas, en chalecos, en abrigos, hasta en manteles. La verdad es que lo van a ver en todos lados. Igual lo combiné con las botas que traía con el look anterior. Y siento que se ve súper súper padre. Está ideal para esas así reuniones así caseritas. Entonces, la verdad es que se ve súper bonito. Me encantó. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? La verdad es que este estampado lo van a ver hasta en la sopa. Y con justa razón porque se ve súper bonito. Este vestido es de Shein. Es en talla S. La verdad, la tela está súper bonita. Está muy grosecita, calientita. Vean nada más qué bonito se ve. Trae un moñito aquí en esta parte y siento que se ve súper cute. Te ayuda a enmarcar la cintura. Yo decidí ponérmelo con mallas, con unas botas así largas de gamusa. Y siento que se ve súper padre. Este look también me encantó. Oigan, pues ¿qué les digo de este look? La verdad es que también me encantó. Y lo mejor de todo es que las dos prendas son de Shein. La falda está súper bonita. Creo que tiene el largo perfecto. La forma de la falda está muy, muy bonita. Siento que me ayuda a darle mucha figura a esta parte de la cadera. Y vean nada más, o sea, este voladito de aquí abajo. Déjenme me acerco para que lo vean bien. Vean nada más qué lindo está. Los botones, simulatela, está muy bonita también. Me encantó cómo se ve con blanco. Esta blusita, les digo, también es de Shein. Aquí en las manguitas tiene como que unos volantitos. También lo trae aquí en la parte del cuello. Y pues bueno, es una blusita normal, sencilla de algodón, acanaladita. También lo combiné con los mismos botines de hace rato. Y honestamente me encantó. Les voy a enseñar otra forma de combinar este look. Aviéntame la camisa. ¿Qué les digo de las camisas de cuadros? Por favor, si las ven, agárrenlas. Porque hay mil maneras de usarlas. Esta pues bueno, es la básica camisa igual de leñador. Y vean nada más cómo se ve. Honestamente me encantó. Siento que igual, haciéndole aquí el nudito te ayuda bastante a marcar la cintura. Estas camisas, acuérdense, son como que multifacéticas. La puedes usar con todo, con falda. Con jean se ve padrísima. Con leggings se ve padrísima. De hecho, ahorita me la voy a poner con leggings para que vean cómo se ve. Este tipo de camisas de leñador son mil usos. Así que si la ves, agárrala y no la sueltes porque puedes hacer miles de looks con ellas. Miren, esta es otra manera de poder combinar la camisa de leñador. También lo puedes usar con jeans y se ve padrísimo. Es una manera así de andar un poquito casual, más para el diario. Y vean nada más, o sea, ando súper a gusto, bien cómoda. Son unos leggings, los básicos de piel que encuentras en todos lados. Estos los compré en Shein. Igual la camisa. Esta también es de Shein. Esta la de abajo también es de Shein. Y vean, o sea, la verdad es que es súper padre, me veo súper a gusto. Igual y si siento como que, ay, me veo muy desarreglada, quiero verme un poquito más arreglada, pues le haces un nudo y ya te ves así como que con más formita. Y pues sí, la verdad son looks súper a gusto, cómodos y bien lindos, la verdad. Súper coquetes son. Bueno, al menos a mí este tipo de look me encanta. Oigan, vean nada más este look. La verdad es que a mí me encanta. Yo sé que está súper sencillo, pero me encantan esos looks sencillos, pero que tienen así como detallitos que levantan. Los pantalones son de Zara y son negros súper deslavados. Y también por la parte de abajo están así como que cortaditos y deshilachaditos. Y pues bueno, los pantalones son talla 26. Y la camisa es de Shein y es talla S. Me quise acercar para que la vieran un poquito mejor. Me encantan estas camisas que traen, estos cuellitos así súper retros. El bordado que trae, honestamente, también está súper padre. Los botones me encantaron. Bueno, déjenme se los enseño de aquí, de las mangas. Los botones, bueno, no los traigo abrochados, pero vean qué bonitos están. Son unas perlitas. Y pues bueno, otra vez con la tendencia de las mangas bombachas. Y pues sí, siento que se ve súper elegante. Pues digo, son piezas así como que sencillas, pero se ven súper coquetonas. Oigan, vean este look. A mí la verdad es que me encantó. Esta blusa está, híjole, espectacular. Es de Shein. Los pantalones son de Zara y las botas son las botas así básicas que yo tenía desde hace mucho de gamusa. Y vean nada más. Déjenme me acerco para que vean la lentejuela. Híjole, está padrísima. Oigan, me encantó la blusa. Se ve padrísima las mangas. Esta blusa, honestamente, siento yo que está perfecta para tu posadita. Obviamente en Zoom, ahí con tus amigas. Y vean nada más, o sea, vas a ser la estrella de ahí de la posadita por Zoom. Acuérdate, por Zoom. Pero, oigan, sí, la verdad es que esta blusa me gustó muchísimo. Me encanta cómo se ve con jeans y con botas. ¿A poco no me veo así como que... Soñada. Honestamente yo me siento bien realizada con este look. Esto me fascinó. Ya saben, ahí les voy a dejar los links. Y, pues bueno, ahora sí, vamos a probarnos otra cosita. Oigan, vean nada más esta blusa. Esta blusa también es de Shein. Está ya M, creo que la pedí. Les digo, me gusta muchísimo. Déjenme me acerco. Me gusta muchísimo esto de los cuellos retro. Siento que se ven súper, súper bonitos. Muy elegantes, muy coquetos. Y vean nada más. O sea, la tela la verdad es que está súper bonita. También me encantó el color, que no sé si es como que un gris celestito. Es como que una mezcla entre los dos. Y, pues bueno, la hace ver todavía un poquito más romántica. Y me encantó. Está súper tierna. Pues bueno, para quitarle ese como que estilo romantiquísimo a la blusa, yo los quise combinar con unos pantalones que parece que son de piel, pero no son de piel. Estos son de Zara. Déjenme, me paro para que los vean. Y, pues también le puse unas combat boots. Y así como que balanceo un poquito todo el look para que no se vea ni muy sweet, ni muy rockero, ni nada. O sea, más balanceadito. Déjenme, me paro para que lo vean bien. Y miren, ¿a poco no se ve súper padre? Yo aparte le hice aquí un nudito para que me ayude así como que a marcar un poquito más la cintura. Y, pues bueno, les digo, aquí lo que se trata es hacer como que un balance. Y obvio, que tú te sientas cómoda. Pero honestamente, este look también me encantó. Y bueno, oigan, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes díganme cuáles fueron sus looks favoritos. Aquí lo importante es, creo yo, que no hay que tenerle miedo a saber escoger las prenditas. Es muy importante así como que agarrar prendas básicas, como las típicas camisas de cuello, las camisas de cuadro, un buen pantalón de vinipiel o de piel. Son así como que básicos y te pueden ayudar a complementar todos tus looks. También no le tengan miedo. Cuando agarra de repente una prendita que destaque, como por ejemplo, algo con lentejuelas, como la blusa que compré que tenía las mangas así de lentejuelas de colores. O también las blusas así de cuellos así súper grandes. Son así como que piecitas únicas, pero que pues definitivamente van a levantar muchísimo todos tus looks. Y pues bueno, creo yo que con estas piezas que yo compré, puedo hacer looks muy variados. Acuérdate, agarra lo neutro, lo básico y una que otra prendita, así que te ayude a destacar el resto de tus looks. Y vas a ver que vas a tener un armario súper completo. Así que, oigan, pues bueno, no sé. Ustedes díganme cuál fue su look favorito. A mí, yo todavía, honestamente, estoy pensando en el primero. Siento que la falda de Animal Prix se veía súper padre con la blusa blanca porque siento que pues estaba como que muy a la moda con las manguitas así bombachitas, el animal print. La falda estaba súper cómoda, espectacular así con vuelito. Esta faldita también me encantó. Ya saben, de todo les voy a dejar aquí los links aquí abajito por si alguna prenda les gusta, que con todo gusto vayan y lo busquen. No, no me dan comisión de nada. Es simplemente, pues ya sabemos. Aquí somos bien argüenderas y si algo nos gusta, luego queremos ir a buscarlo. Así que, pues bueno, es nada más para facilitarles a ustedes la chamba. Así que, pues bueno, ahora sí, eso es todo. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Brenda Sin H. Eso es todo. Gracias por ver el video. No se olviden que sigue el video de los vestidos de novia de invierno y nos vemos hasta la próxima. Bye.